La 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 Como se ha puesto de moda esto de estar chapotineando La gente me anda buscando para que explique qué cosa es Chapotineando nada más que ponerte a gozar sin fin Al ritmo de chapotín que toca rico el son como es La 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 Como se ha puesto de moda esto de estar chapotineando La gente me anda buscando para que explique qué cosa es Chapotineando nada más que ponerte a gozar sin fin Al ritmo de chapotín que toca rico el son como es La 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 Como se ha puesto de moda esto de estar chapotineando Chapotineando la gente me anda buscando para que explique qué cosa es Chapotineando nada más que ponerte a gozar sin fin Al ritmo de chapotín que toca rico el son como es Y ahora la última es chapotineando con chapotín Y ahora la última es chapotineando con chapotín Y ahora la última es, chapotriñando con chapotín Y ahora la última es, chapotriñando con chapotín Tú se me lo mira, que toca tu puerta, oye, escuchenle decir Y ahora la última es, chapotriñando con chapotín Como el señor Rodríguez, tocándome licoré Y también Miguelito Culín Y ahora la última es, chapotriñando con chapotín De Baracoa, Angelito Cha cha, chapotriñando con hierba Cha cha, chapotriñando con hierba Cha cha, chapotriñando con hierba Gracias por ver el video. 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 Canalla, yo te aconsejo que no juegues con candela. Canalla, yo te aconsejo que no juegues con candela. Canalla, yo te aconsejo que no juegues con candela. No juegues con candela. Canalla, yo te aconsejo que no juega. 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 ¡Gracias por ver! 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 Tú eres medio me entregando, pero yo como candela Tú no juegues conmigo, que 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 yo como candela Soy candela, tú lo sabes Tú no juegues conmigo, que yo como candela Yo canté en el paraíso y me hicieron un altar Y yo me atrevo a cantar Al mismo Dios si es preciso Hago décimas e improviso Al que es necio y al que sabe Para mí no hay lance grave Yo me tolera cualquiera Y si se me vuelve fiela Cierro y me llevo la llave, que yo como candela Tú no juegues conmigo, que yo como candela Oye, fiesta linda, ven aquí a besar Tú no juegues conmigo, que yo como candela Tú no juegues conmigo, que yo como candela Tú no juegues conmigo, que yo como candela Oye, rubia linda, me vas a matar Tú no juegues conmigo, que yo como candela 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 Que yo como cante, que tú no juegues conmigo, que yo como cante Gracias por ver el video